Sí, adelante, claro. Tiempo. ¿En qué año murió el País de Jackson? Más. 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 Correcto. Para. Tiempo. ¿En qué año se forma el Grupo de los Rodríguez? 1936. Más. Venga, venga, venga. 1937. Más. Más. 1890. Correcto. Pasad la vuelta. No. Se lo ha pasado. 1990. 1990. ¿Qué viste? ¡Ja, ja!